La farmacéutica alemana Bayer celebra su 150 aniversario y reúne por primera vez en España con los medios de comunicación a los directores de las tres áreas de negocio de la región Iberia para analizar la situación actual de la compañía y explicar los retos de futuro, en línea con la firme apuesta por la innovación que ha mantenido desde su fundación. Estamos convencidos que solo a través de la innovación podemos hacer una contribución al progreso de la ciencia y la medicina. Por eso destinamos más de 3.000 millones de euros en programas de IMAXD alrededor del globo. En España la innovación también es el eje fundamental que ha marcado y marca la trayectoria de la compañía y le ha permitido afianzarse en el mercado. Con 114 años de historia y cerca de 2.160 empleados, Bayer sigue apostando fuertemente por España como país clave dentro de su estrategia global. Nosotros vamos a seguir traer innovación al país y entonces también estamos trabajando en nuevas metodologías, integrando sistemas biológicos con sistemas químicos. Con motivo de este 150 aniversario, Bayer prevé múltiples actividades por todo el mundo, entre las que destaca un Zeppelin de fabricación propia que volará por los cinco continentes y que en julio estará en Barcelona. Una forma de moverse muy sostenible, que esto está de acuerdo con la filosofía de Bayer, y al mismo tiempo se han utilizado materiales de Bayer Material Science en su construcción. Estas son las razones por las cuales se ha utilizado Zeppelin como el embajador nuestro de los 150 años en todo el mundo. La investigación y el desarrollo sitúa a Bayer como referente de innovación en todo el mundo desde su origen, y así sigue siendo hoy en día. Lo que comenzó como una pequeña pero innovadora fábrica de colorantes sintéticos es actualmente una compañía internacional con más de 110.000 trabajadores. La investigación y el desarrollo sitúa a Bayer Material Science en su construcción.